Yogananda apenas podía esperar para ver a su maestro. El encuentro entre ambos fue indescriptible. El maestro se arrodilló y tocó los pies de Sri Yukteswarji, quien daba la bienvenida a su triunfante hijo, que regresaba. Una bienhechora paz descendía sobre mí ante la sola presencia de mi gurú. Sentado calladamente a su lado, yo sentía como su prodigalidad se volcaba apaciblemente sobre mi ser. Durante mucho tiempo había echado de menos esta atmósfera espiritual. Día y noche estamos con multitudes enfervorizadas por Dios, sedientas de Dios. Es maravilloso trabajar entre personas a las que no se necesita convencer de que sean espirituales. Las cuevas del Himalaya me llaman, y las cuevas de los corazones de la gente me dan la bienvenida. Si no fuese por mis amados discípulos que viven en Mount Washington, no sentiría atracción por volver a Estados Unidos. Yo caminaría por las márgenes del río Yamuna, donde Krishna tocaba su flauta de eternidad, y jamás visitaría las riberas de la vida material. ¡Gracias! 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 El león de Bengala ha partido. Su cuerpo, que había reflejado la omnipresente sabiduría, y hacía sin vida ante mí, como burlándose. El león de Bengala ha partido. Maestro mío, ¿por qué me abandonaste? Disculpas. Su cuerpo, que había hecho descober 밑. el león de Bengala ha estado descoberta. Salmo deедиathan, Handsome con mosqueles. Gracias por ver el video.